Mírame a los ojos sabes que me encantan Quiero besarte hasta que llegue el alba, cogete y sentir la esperanza Tocarte la cara, notar que ya no importa nada Quiero ser libre por fin, pero contigo no me importan los demás Si coges mi mano te juro que nunca jamás te voy a soltar Lograste dibujar una sonrisa en una cara Que estaba triste, pudiste hacerme feliz Y eso no es fácil, tengo tanto que decirte Logras que sienta mariposas en mi tripa Solo con tus llamadas ya me alegras el día Y tus buenos días me hacen levantarme bien Ignoro lo malo, pues no tengo nada que perder Y sé que yo no soy perfecto, pero me quieres Es la magia del amor, esa magia que todo puede Puedo llegar y perderme en tus ojos Siento que toco el cielo con mis manos Gracias a ti ya no me siento solo Me diste calor cuando yo estaba helado Tiré la toalla pero me la diste, me diste algo de esperanza Quitaste mis vendas, el fin pude ver Cogiste mi mano, solo quédate Solo quédate, de verdad te lo pido Eres especial, me lo dijo Cupido Cierra los ojos, escúchame bien Siénteme bien dentro de tu ser Quiero que sonrías toda la mañana Que no te falte de nada Quiero tocarte y sentir tu calor Quiero abrazarte, alejar el temor Eres una rosa aunque sin espinas Eres la luz que ilumina mis días Eres perfecta tal y como eres Solo que tú no lo ves Eres poesía, tú eres mi música Eres la única que hace de túnica Haces que sonría con solo un mensaje Haces que llore, que me relaje Eres magia, eres alegría Eres el motivo por cual lucho día a día Y cada día que no estás Se hace un poco más difícil Pero me consuela el hecho De que estoy más cerca de ti Mírame a los ojos y dime si te miento Que esta alma sincera te expresa sus sentimientos Me das la fuerza que tanto necesitaba Muchas gracias por todo Por darte calma Mírame a los ojos y dime si te miento